¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que hay otro nuevo testimonio que favorecería a Daniel Sancho en contra de Edwin Arrieta. Desde agosto llevamos comentando este caso y sabéis que ha habido varios testimonios, algunos a favor de lo que decía Daniel Sancho, es decir que hay algún testigo que ha aparecido, recuerdo en el programa de Sonsoles Jónegas, en el cual decía, eso sí, con cara tapada, sin demostrar nada, un documento que podía ser totalmente manipulado diciendo que sí, que era un acosador, Edwin Arrieta, que lo conocía, que a él se lo hizo, exactamente lo mismo que a Daniel Sancho, creo que ha sido la única persona que lo comentó, el resto de personas todo lo contrario. Recuerdo que reaccionamos a las palabras en vídeo de un compañero cirujano que decía que era un amor como todos los amigos de Edwin Arrieta, que era un amor, que era un cielo de personas y que jamás hubiera hecho nada. Incluso tuvimos aquí a una persona del entorno de Edwin Arrieta que hasta hace poco estaban en comunicación, hasta este mismo verano han estado en comunicación, y decía que increíble, bueno, que después de 30 años de relación, de amistad, todavía, pese a que vivían en distintos sitios, Edwin Arrieta en América y las personas del entorno en Europa, no obstante, se seguían llevando, ¿no? Para que os fijéis, ¿no? De acordarse del cumpleaños, de las navidades, el fin de año, para felicitarse y demás. Bueno, parece ser que sale alguien ahora a decir o a corroborar la versión de Daniel Sancho y vamos a recordar cuál es esa versión. El testimonio de un compañero de trabajo de Edwin Arrieta que apoya la versión de Daniel Sancho. No se conocía a nadie del círculo íntimo del cirujano colombiano que supiese de la asistencia del joven chef hasta ahora. Bueno, recalcar sobre este asunto que la propia amiga, la mejor amiga de Edwin Arrieta, tampoco lo conocía, pero eso no significa que ni estuviera ocultando que era un acosador ni nada, simplemente que ocultaba que no quería que saliese su condición de ser y punto, de que era homosexual o lo que fuera, ¿no? Él no quería decirlo, no se sentía quizás en confianza para decirlo, ya sea por temas religiosos, ya sea porque, no sé, tiene una educación un poco más antigua y no quería comentarlo o no se atrevía y, bueno, eso creo que hay que respetarlo, ¿no? Pero de ahí, de ahí a que sea culpable de haber acosado a personas, ¿no? Como está saliendo ahora, pues yo creo que no, básicamente por lo que hemos visto, de hecho, insisto, recuerdo de haber reaccionado a un compañero cirujano, a otro, no a este, a otro que decía todo lo contrario, que era un amor de persona, un cielo y, bueno, que increíble que eso fuera cierto, ¿no? Bueno, soy culpable, pero un rehén de Edwin me tenía en una jaula de cristal, me hizo romper con mi novia, destruir la relación y me sentía desesperado. Fueron las primeras declaraciones que realizó Daniel Sancho tras confesar el asesinato que presuntamente habría cometido contra el que hasta entonces era su pareja en secreto, Edwin Arrieta. Bueno, con respecto a esto que ya dijo en su momento, también tengo que, bueno, hacer un inciso. Me hizo romper con mi novia, ¿no? Me hizo romper con mi novia, ¿no? Tú estabas con tu novia todavía y la relación te la cargas tú en el momento que él es infiel. O sea, que si tú quieres hacer cosas con Edwin y las has hecho, no puedes culpar a una tercera persona, ¿no? Entonces, fijaros que hasta qué punto él intenta defenderse de eso cuando realmente el que comete el error es él, ¿no? Lo narcisista que es aquí, en este punto, si os fijáis, en un punto psicológico, digamoslo así, ¿no? En esta frase. Según confesó el pasado mes de agosto el hijo de Rodolfo Sancho y Silvio Ronchalo, el joven cocinero español quería poner fin a su relación de más de un año con el cirujano plástico colombiano, con lo cual, ¿quién se carga la relación si tú llevas más de un año, esto dicho por él, ¿eh? Más de un año con él, en secreto. Pero este se negaba. También trascendió que Edwin Arrieta habría amenazado a Daniel Sancho con publicar unas imágenes comprometidas de carácter íntimo que afectarían a la carrera profesional del actor Rodolfo Sancho. No sé, esto, por mucho que se agobiase, yo sigo sin créerme esto porque no tiene sentido. Es decir, el hijo del actor no sé qué sale con unas imágenes haciendo no sé qué. ¿Y eso en qué va a afectar a Rodolfo Sancho? Es decir, yo seguiría contratándolo igual, ¿no? Porque Rodolfo Sancho no tiene nada que ver con lo que haya hecho su hijo. De hecho, este tipo de cosas suelen ser al revés, como que dan más borro, más morbo, ¿no? E incluso, hago otro inciso, es que las películas de Rodolfo Sancho y las series de Rodolfo Sancho están ahora mismo en todas las plataformas digitales en las que están, me refiero en las que tienen los derechos comprados, están siendo ahora mismo, están en el top 10. ¿Por qué? Pues porque ahora la gente pues tiene el morbo de ver a Rodolfo Sancho actuando. No me preguntéis el por qué, pero es así. Con lo cual, yo creo que este tipo de cosas, aunque parezca que es al revés, hombre, otra cosa es que lo hubiera hecho Rodolfo, ¿vale? O que lo hubiera... pero si es Daniel el que ha estado en unas fotos íntimas con no sé quién, con otros chicos, ¿en qué puede perjudicar a Rodolfo? Yo creo que nada, ¿no? Aparte, son tema sexual, tema íntimo, que se revelan en una foto, no sé qué hay de malo en ello, ¿no? Simplemente que, claro, es por tema de privacidad, pero quitando la privacidad, ¿qué hay de malo? Bueno, en fin. En su día, familias y allegados de Edwin Arrieta negaron haber oído de Daniel antes de lo sucedido. Sin embargo, parece que no todo el mundo desconocía la asistencia del joven Silvio Suárez, compañero de trabajo del colombiano, ha hablado por primera vez para el programa de televisión Equipo de Investigación. La sexta ya ha asegurado que Edwin viajó unas 5 o 6 veces a España en el último año. Es más, el cirujano estaría haciendo los trámites de convalidación de su título con el fin de poder trabajar en nuestro país en un futuro próximo. Incluso le llegó a comentar a alguno de sus compañeros que estaba montando negocios en España y que su idea era ampliar con nuevas aperturas. Él decía que en España se vivía rico y se sentía bien, ha declarado Suárez. En la red social salía con Sancho, salía con David, pero yo no sabía quiénes eran. Es decir, pues, bueno, recuerdo que dijo este señor, que el que quiera saber de mí, que investigue en Instagram, ¿no? Como que él no era muy propenso a comentar sobre su vida de forma directa, ¿no? Que el que quiera saber, que me pregunte. He viajado, he estado con mis amigos, he estado... En fin. Una confesión que concuerda con lo dicho por Daniel Sancho, quien en su día declaró que él, su entonces pareja, también eran socios en el tema laboral y que él le iba a ayudar a montar un restaurante en España. Mientras tanto, el chef permanece encarcelado en la isla de Cosa Mui, pagán en Tailandia, esperando el juicio que comenzará previsiblemente el próximo 13 de noviembre, como ya sabéis, por esos tres delitos que se le imputan, tanto, bueno, acusado de asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y sustraer la documentación ajena. Es decir, la de Edwin Arrieta y ocultarla porque la tiraría en algún sitio que no se ha encontrado, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar. La verdad que, bueno, estoy expectante por saber qué va a suceder el día 13, si Rodolfo Sancho volverá a estar allí, si Silvia Broncha lo va a volver a aparecer porque, según nos comentó el otro día, el periodista de Telecinco que estuvo en Tailandia y que estuvo en el lugar en el lugar del crimen Jorge Luque de Tardear, nos comentó que Silvia, que según tiene entendido, pues habrá vuelto a su casa, tiene cosas que hacer, tiene que trabajar, poner en orden y organizarse su vida y seguramente, pues bueno, volvamos a verla pronto visitando a su hijo. No sabemos si el día 13, seguramente ya estaba pactado, porque aunque no se llegue bien con Rodolfo, que es lo que se está hablando, parece ser que sí, que hay comunicación entre ellos para saber tú vas, yo voy, ahora vas tú, ahora voy yo, y en ese sentido sí se lo están cuadrando bien y bueno, parece ser que quizás el día 13 sí esté Silvia Broncha lo allí. Bueno, estamos expectantes a ver si hay reencuentro, que también es algo que interesa mucho, no sé por qué, pero bueno, parece ser que interesa mucho ese reencuentro entre Rodolfo Sancho y Silvia Broncha lo cuando, insisto, son dos padres que están sufriendo por su hijo y punto, o sea, hasta ahí de acuerdo, ¿no? Bueno mi gente, como termino todos los vídeos diciendo, siempre es justicia para Edwin, que sea lo que la justicia tailandesa tenga que ser. Nada mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.